Club América con pérdida sensible de último minuto ante el New England Revolution. Nadie esperaba esto. Las Águilas tendrán una importante baja ante André Yardín en el campo para el primer partido de los cuartos de final. Mira este vídeo para más detalles. Antes de las novedades, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las novedades. El Club América puede estar tranquilo luego de lo hecho en esta jornada de la Liga MX, pues además de vencer al Atlético de San Luis en el Estadio Azteca con un equipo alternativo, también se colocó en la zona más alta de la tabla general luego de la derrota ante Monterrey, por lo que las eliminatorias ya tienen a las Águilas como mejor equipo del torneo a pocos días de finalizar. Ahora los Azulcremas deben concentrarse en lo que será el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde quieren demostrar que son capaces de mantener el ritmo también en el certamen internacional, aunque primero necesitarán demostrar su estilo de juego en el campo New England Revolution Major League Soccer. Hoy se informó que en el viaje a Estados Unidos las Águilas viajaron con ausencias importantes, como las ya reportadas por Julián Quiñones, Iliana Hernández y la inesperada ausencia de Brian Rodríguez, pues el delantero uruguayo no podrá estar presente. Para el duelo, lo que compromete mucho la capacidad ofensiva del Club América. ¿Cree que el Club América extrañará al jugador en el partido? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.